hola bienvenidos yo soy marivy gonzález y esto es el rincón de ángela en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo he hecho estos fondos tan chulos que pueden servir para tags o para mix media para hacerlos he utilizado el kit de principiante de heliart y pinturas de american deco art a continuación os voy a enseñar lo que trae el kit de principiante bueno así que si quieres ver cómo lo he hecho quédate a ver este vídeo este es el kit de principiante que el más pequeñito que sirve para hacer tags y contiene la placa más pequeñita de gelatina o jelly plate y mide esta placa mide 12 centímetros por 12 centímetros o 5 pulgadas por 5 pulgadas también contiene un sobrecito un stencil metálico unos tags precortados las instrucciones y unos pergaminos papeles de pergaminos también para utilizar un rodillo que mide 9 centímetros de ancho o 4 pulgadas y un paquete de seis colores acrílicos pero bueno vamos a utilizar las pinturas de american deco art también me han enviado algunos complementos como estos stencil este de cuadraditos este de margaritas que me encanta y este que parecen bueno parecen unas bolitas así de no sé unas bolitas cruzadas y esta especie de peine que tienen diferentes grosores para dibujar sobre la pintura también los vamos a probar vamos a empezar quitando los papeles de protección que trae la placa de gelatina y vamos a poner los colores baby pink y jacaranda de american deco art y vamos a extenderlo con el rodillo ahora vamos a utilizar el stencil de margaritas ponemos el stencil encima de la pintura y ahora ponemos un papel y pasamos muy fuerte las manos por encima y ahora vemos cómo queda vamos a continuar con el proceso como veis se ha quedado las margaritas impresas en la gelatina y ahora vamos a seguir echando pintura y vamos a echar unas gotitas de pintura en color amarillo limón o green citron echamos unas gotitas y le vamos a dar con el rubro el papel donde descargo la pintura del rodillo también puede servir para hacer mix media o para recortar porque quedan unas marcas chulísimas ahora vamos a poner el stencil que venía dentro de la cajita y vamos a marcarlo vamos a coger otro papel y lo vamos a poner encima he cogido este de las flores y voy a marcar la mitad y ahora cambio de sitio el stencil y lo voy a poner en la otra mitad y ahora en la mitad de la cartulina que no había marcado vuelvo a ponerlo y marcamos de nuevo apretamos con las manos para que cargue la pintura bien y se quede marcada por todas partes y ahora vamos a colocar una cartulina sobre la jelly plate a ver qué tal ha quedado el experimento aunque después de estar jugando un rato me di cuenta que era mejor dejarla secar unos minutos la pintura porque se quedaba mejor marcada que si lo hacía inmediatamente así que como este era el primer intento voy a continuar con las demás herramientas experimentando y vamos a coger uno de los peines estos que traía y vamos a seguir haciendo pues jugando con la pintura ponemos el papel y lo marcamos muy bien y ahora ya veis que ya está un poco más seca la pintura y ahora sí ya se levanta toda la pintura y se queda mejor marcada ahora sí ya se quedó bien bueno como veis básicamente es jugar esto es divertirse, pasarlo bien y podéis utilizar vuestra imaginación por ejemplo en este modelo pues con los dedos aplicando puntitos de colores y dejarme llevar después también utilizar las herramientas estas que son como peines para hacer un cuadriculado después una gotita de blanco otras gotitas de turquesa susurrante los mezclamos un poquito con el rodillo y vamos a utilizar otro de los peines de los diferentes peines que vienen en el set más turquesa susurrante y otro golpe de rodillo y vamos a ver el resultado ponemos la cartulina y apretamos muy bien para que se marque toda la pintura en el papel veamos como ha quedado muy chulo, sí señor empezamos de nuevo y vamos a mezclar muchos colores ponemos un montón de colores y lo vamos a dejar secar ahora vamos a poner un poco de blanco y lo vamos a extender con el rodillo ponemos el stencil sobre la gelatina y colocamos un papel encima para quitar un poco de pintura a ver, oh que chulo vamos a quitar el stencil y vamos a poner un poquito de medium mate para despegar toda la pintura extendemos muy bien con el rodillo el medium mate y ponemos una cartulina sobre la jelly plate hacemos presión con las manos para que se quede la pintura bien bien pegada y levantamos el papel y ya tenemos aquí otro fondo continuamos agregando pintura en este caso azul claro sin limpiar la gelatina y vamos a seguir mezclando colores ahora vamos a utilizar el stencil de margaritas y vamos a poner un color morado ponemos la cartulina y apretamos muy bien para quitar un poquito de pintura que se quede a ver a ver como queda oh que chula quitamos el stencil agregamos amarillo ananá y rosa calesita y vamos a poner sobre la jelly plate un papel de burbujas vamos a hacer presión con las manos para que se quede marcado sobre la pintura la pintura y ahora ponemos una cartulina también podemos utilizar la pintura sobrante para marcarla en una de las fondos que hemos utilizado veis y se queda marcada vamos a hacer presión con las manos para que se marque la pintura que habíamos puesto ahí y veis fijaros que chulo además de pintura acrílica también he utilizado para probar rotuladores al alcohol aunque el fabricante no recomienda utilizar rotuladores de alcohol con la jelly plate porque se mancha no pasa absolutamente nada porque esté manchada porque no repercute en los trabajos que vaya a hacer simplemente que tiene unas manchitas de colores pero no pasa absolutamente nada no repercute en los trabajos como ya os he dicho el tipo de trabajos que hice con los rotuladores me encantó ahora veréis el resultado queda precioso podemos hacerlo con niños es súper divertido y ya os digo el resultado espectacular quedan unos fondos súper bonitos súper alegres y muy recomendable la verdad me encantó trabajar con este tipo de herramienta la jelly plate y con los rotuladores me lo pasé genial y simplemente pues marcar rayitas puntitos cruces colores ir mezclando y eso es lo que fui haciendo alternando corazoncitos florecitas y en diferentes colores cruces puntitos y cuando ya tuve completamente terminado pues eché un par de gotitas de medium mate de american de quart y la extendí con el rodillo después ya puse el papel encima y con esto ya se transfirió lo que es todo lo que había en la jelly plate al papel hacemos un poquito de presión con las manos y al levantar fijaros qué cosa más bonita yo creo que uno de los más bonitos de los fondos más bonitos que hice y bueno jugando jugando hice estos tags con los fondos que hice con mi jelly plate los recortes y le puse unos sellitos y recortes las cartulinas para hacer tarjetas o tags o recortar cualquier troquelado no sé para utilizarlo en otras ocasiones me quedaron preciosos me encanta la verdad me ha encantado probar este producto porque le veo muchas posibilidades para hacer mi propio papel de scrap no sé para jugar con los niños este verano con mis sobrinos e incluso creo que me voy a comprar la más grande para utilizarla para mí al journal para hacer fondos de mix media que creo que va a ir muy bien porque tiene muchas posibilidades la verdad me encanta no puedo decir otra cosa que estoy alucinando con esta herramienta bueno ya casi todos sabéis que me encanta el art journal y el mix media así que no puedo decir otra cosa y nada más chicos y chicas me despido un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo